Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Cómo se ha portado? Bien, siempre bien. Bien. Qué bueno. Vamos a comenzar ya, ¿por qué no nos van a regañar? Lo vean. Flor de María, ¿verdad? Sí, así es. Aquí la encontré. Leticia Esperanza, ahí la estoy viendo. Leti. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Rodrigo Joel, por ahí lo estoy viendo, Rodrigo. Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, gracias. Quiero ver Liliana Michelle. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, gusto saludarla. Gracias, igual. Quiero ver a qué más estoy viendo. Yanet Abigail. Yanet Abigail, aquí está. Dice que hay que meterse con su DUI completo ahí porque están teniendo problemas. A veces no se pongan el nickname, you know. Este, Liliana, ¿quién mencioné? Liliana Michelle, ¿verdad? Rodrigo Joel, ya te mencioné. Yanet Abigail, ya estuvo. Liliana Michelle, ¿ya la mencioné? Sí, ya me mencionó. Ok, gracias, Lilianita. Jocelyn Anabel. Ahí la estoy viendo en el medio. Así es. Jocelyn. Rosemary. Está, al final. Jocelyn Anabel García, correcto. Este, lo de María le había dicho, ¿verdad? Quiero ver quién más se me ha parecido. Tania. Tania, por ahí anda. Buenas noches. ¿Qué tal, Tania? Bien, bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, gusto saludarle. Gracias, igual. Tania Elizabeth Martín. Correcto. Traten de, de, de meter todo su nombre, según dicen, cuando se introduzcan a la plataforma, porque parece que después lo monitorean. Alguien que no, alguien que no he mencionado y que esté ahí. Alguien que no he mencionado. Carlos Ernesto va entrando. Acá estoy. ¿Alguien que no he mencionado esto? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Alguien que no he mencionado todavía? Correcto. ¿Tobía Garayba? Sí. Gracias, Carlos. Este, ¿alguien más? Alguien me está mandando un mensaje. Buenas noches. Tania, ya, ya, ya. Tania, ya. Ya hablamos. ¿Quién más? Bueno, faltan dos minutos. Tania, ya, 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 ya. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Diana Carolina. Ahorita la registro. Gracias. Gracias por apuntarse. Empezamos unos minutos antes para aprovechar el time. Excelente. Sí. Y el bebé, ahí lo oigo. Ah, la bebé. Ah, bebé. Una de las dos. Ay, qué linda. Nosotros ahí tenemos a la nieta también, pero no termina más cansado. No sé. Ese es por la parte del productor. Eso, Fran. Francisco Edgardo. Vamos a ver, Fran. Ya le puse ahí la asistencia. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Jocelyn Rosemary. Vamos a ver. Vamos a ver Jocelyn Rosemary. Aquí está la niña Jocelyn. No la veo, niña Jocelyn. No sirve mi cámara. Ah, sí, ya me había dicho. Sí. Vaya. Este, anything else? ¿Alguien más? Si no, comenzamos. No falta un minuto todavía. Buenas noches, licenciado. Estoy presente. Hola, José Daniel. José. José Daniel. José Daniel. Así es. Pero ahí está Aguilar, porque está José Daniel Márquez también. Sí, Aguilar. Aguilar, perfecto. Gracias. Grecia Maritza, la veo que acaba de entrar. Grecia. Ahí está. Yesenia Carolina, ¿es usted? Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Espéreme, déjeme ver. No le había, no le había llamado a usted ni a Yesenia. No. No. Yesenia Carolina, aquí está. Echeverría, Echeverría. Perfecto. Flor de María y Grecia Maritza, ¿pueden acceder sus cámaras, por favor? Viera que estoy teniendo. Flor de María Muñoz, ¿verdad? Sí. Ahorita misma. Hola, buenas noches. Ajá. Grecia Maritza. ¿A dónde está, Marisita? Sí, aquí estoy. No la veo. ¿No tiene cámara? No, por el momento no. Miren, me van a regañarse, ¿no? Siente la cámara. Lourdes María Portillo. Buenas noches, aquí. ¿Qué tal, Lourdes? Pues bien, gracias a Dios. Qué bueno. Lourdes María Portillo. Don Simón, por ahí lo vi. ¿Dónde está? Aquí estoy, presente. Me voy conectando. Vaya, dele, dele, pues le vamos a dar chance porque está habiendo feedback ahí. Gracias, gracias. Simón Acosta Ventura. ¿Quién más? Vamos a ver, vamos a ver. Vaya, este, este, recibí una, una, este, un correo ahora de que es requisito, a menos que esté fallando la red, de que tengamos las cámaras abiertas. Así que vamos a intentar. Si falla la red, pues la vamos a bajar después y solamente en caso de preguntas, pero por, eh, mejor para evitar cualquier mal inconveniente, mejor encendámosla. Así que abramos las cámaras y, y si a menos que falle la red, pues la vamos a ir ocultando. Hola, buenas noches, aquí estoy, aquí estoy. Encienda la camarita, Glendita. Ay, ya la vi. Glenda, no es mi, quiero ver, aquí está. Durán Pérez. Somos parientes, quizá Glenda. Este, perfecto, gracias. Bueno, entonces, como les dije, eh, por favor, enciendan su cámara para poder tener ahí, eh, la visual de la gente, eso es lo que me pidieron hoy. Vamos a comenzar. Díganse a mí, creo que no me mencionó. Quiero ver quién llama, porque no veo a nadie. ¿Ah? ¿A Jacqueline Jovel? Jacqueline Jovel, pero no la veo. ¿Dónde está? Sí, pero estoy conectada y tengo la cámara activa. Espéreme, quiero ver, voy a poner aquí. Aquí, Jacqueline Roxana, ¿verdad? Ah, ahí está, sí, sí, ya la vi. Perdónenme. También a mí, Lilian Elizabeth. Ahorita veo, Lilian. Jacqueline Roxana Jovel. Esto es lo que les digo yo, que a veces esto es de más lento, esto es que mejor. Lilian Elizabeth Melgar. Sí, sí, ya la vi, perfecto. Gracias, Lilian. Buenas noches. Gracias a usted. María, a la orden. María de Los Ángeles, Díaz Ardón, parece que la había mencionado, ¿verdad, María de Los Ángeles? Presente, no me había mencionado, licenciado. No la mencioné. Creo que no, pero aquí estoy. Ya la tomé, gracias. Gracias, muy amable. A la orden. Bueno, pasemos ahorita. Me avisa si ya ven el contenido de la presentación. Hola. Yo creo que a mí no me había notado. Walter Antonio Jiménez. Ahorita veo. Walter, Walter, Antonio Jiménez. Ahí está ya. Gracias. A la orden. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Ok, gracias. Quise ver, licenciado. Ok. Bueno, como les mencioné el día de ayer, estamos en la unidad tres, ¿verdad? Y vamos a, gracias, vamos a retomar los temas que están ahí en la plataforma. Yo les di la clase anterior como un adicional, pretendiendo ayudar, sobre todo a aquellas personas que no tenían mayor contacto con internet o que es primera vez que se meten a un curso de estos. Entonces, por eso es que el tema pues era más un adicional. Pero hoy sí, buenas noches. Entonces, ahorita me siento como que soy operador de radio. Este, pero sí vamos a entrar de lleno ya al tema específico que nos acuñe ya para esta vez. Y es que vamos a hablar del SEO y de la estrategia SEM. Aquí les dejo un par de textos base, por si ustedes quieren ver. Me he dicho uno que se llama Elementos del Marketing Digital, que fue diseñado en México por el Comité de Marketing y Publicidad de la Asociación de Internet de México en 2015. Creo que es una, es un documento que resume bastante esto. Y por si ustedes quieren investigar, ahondar más y tener en consideración un poquito más de información, creo que es importante tomarlo como un referente también para uno profundizar. Como les dije, les he venido diciendo, estamos dando brochazos, pequeños brochazos al marketing digital y hablando de ciertas estrategias básicas, pero no, no, no se puede profundizar por la cantidad de tiempo. Incluso yo les mencionaba ayer que hasta hay maestría de marketing digital de dos años, pues entonces no, no podemos estar hablando de que, claro, en 40 horas y más de 16 horas positivas, este, vamos a aprender todo, pero sí vamos a tratar de ser lo más general y específico posible a modo de que se vea en qué consiste, cuál es el propósito y qué se pretende lograr y algunos mecanismos o estrategias de aplicación. Así que hablemos acerca del SEO y la estrategia SEM. Algunos aspectos importantes y conceptos importantes que hemos estado viendo a transcurso del tiempo es recordando cómo hace el marketing para lograr sus propósitos. En términos generales, aquí no estoy hablando específicamente de marketing digital. ¿Qué hace que el marketing o cómo hace para que el marketing se logre el propósito que se propone? Pues dijimos que la clave estaba en la ejecución de tres acciones gerenciales. La primera era determinar cuál es objetivo financiero va a querer una compañía, una empresa, un emprendimiento. Y aquí hablábamos de esas metas financieras, eminentemente, que los empresarios se ponen para lograr el propósito. En segundo lugar, definir claramente una estrategia de mercado. Y hablamos que la estrategia era el camino que se recorre para alcanzar un objetivo. Pero la operativización de esa estrategia se daba a través de la mezcla de marketing o las famosas 4P. Eso hemos estado revisando. Por otro lado, si nos volvemos a ver, dejando todo el tema de la evolución del marketing tradicional al marketing digital, llegamos a la concepción de en qué consiste el marketing digital específicamente. Y como les decía yo, hay un montón de conceptos. A mí me gustó este porque creo que es bien práctico, no da muchas chances a perderse o palabras rebuscadas. Y también, si quieren buscar ese libro, también fue publicado en 2016 por Olivero y Cisparragosa, creo que es colombiano, y se llama Gerencia de Marketing. El concepto de marketing digital que se plantea es el siguiente. Dice que es una implementación, fíjense bien, de ese conjunto de herramientas, tácticas y estrategias comerciales. Es decir, aquí estamos hablando de tres cosas. Hay herramientas, hay estrategias y tácticas, eminentemente comerciales, pero que se circunscriben en un entorno digital. Entonces, este entorno y estas herramientas, tácticas y estrategias deben de incluir aspectos básicos y relevantes donde el consumidor, el usuario, interactúe con una marca o con la empresa. Pero no solamente para llegar a chambrear o ser amigos, sino que la idea de esto es crear una conexión cliente-empresa que permita generar lealtad. De tal suerte que la relación pasa de ser transaccional a una relación de experiencia. Creo que dos personas están chateando. Se congela el video y la voz se corta. Entonces, sí, apaguemos las cámaras. Que quede. Esa es la señal. Ese es un tema de eso, eso es. Apaguemos las cámaras. Perfecto. Ya es un hecho. Es que siempre se sabe que después de cinco o seis con cámaras encendidas siempre falle. Así que no hay problema. Ya nos vimos de todos modos y nos tomamos una foto. Entonces, espero que con esto mejore. Entonces, les decía que el concepto de marketing digital es esa implementación, ¿verdad? Ese conjunto de herramientas, tácticas y estrategias, ¿verdad? Que me permiten alcanzar esos espacios relevantes. Ok, Fran. Perfecto. Apaguemos las cámaras, como lo dije. Y voy a escribir aquí por si no me han oído. Yo sí no la puedo apagar. Así que van a tener que verme en mi bonita cara. Ok, este, pero los conceptos pueden quedarse en la nube. Ay, se quedan en la nube y no aterrizan si estos no se vuelven parte de nuestro vivir o de la aplicación diaria y práctica de las cosas. No dejan de ser más que solamente palabras etéreas, ¿verdad? ¿Cómo es que esto se echa a andar? Y como bien nos decía Fran, pues yo no puedo entender cómo voy a mejorar mi relación si viene otro cliente y me compra más barato. Se va. Ajá. Es aquí donde viene la práctica. Y cómo las diferentes estrategias pueden echarse a andar. En ese sentido, para que el marketing digital y para que se pueda desarrollar eso, el marketing digital plantea tres grandes objetivos, ¿verdad? Para poder echar a andar todas esas cosas, esas herramientas y todo lo demás. El marketing digital se busca proponer tres objetivos. El primero de ellos es atraer. ¿El qué voy a atraer? Bueno, en primer lugar, lo que tengo que hacer es buscar que mi contenido sea lo más atractivo posible para que las personas que me visitan, que visitan internet y que están continuamente en contacto estén. Voy a cerrar esta cosa. Para que las personas tengan la posibilidad de ver mi página, de ver mi aplicación, de que me visiten. Pero ese concepto de atracción, para no hacerlo etéreo también, tiene que tener dos características. En primer lugar, lo que se llama volumen. O sea, entre más cantidad de audiencia me esté visitando, hay mayor posibilidad de alcanzar objetivo. Entonces, yo tengo que buscar atraer y atraer la mayor cantidad de audiencia a mi página. Pero no solamente atraer audiencia así por así, sino que dentro de esa audiencia tengo que buscar calidad de audiencia. ¿Qué quiere decir? Es decir que cuando nombramos de calidad de audiencia, significa que la audiencia que esté llegando esté interesado en el tipo de negocio que estoy desarrollando. ¿Me explico? ¿Por qué? Y ese es uno de los grandes problemas del marketing tradicional. El marketing tradicional lanza campañas sin pensar que lo puede estar escuchando un niño, lo puede estar escuchando una persona que no compra. Por eso es que el marketing tradicional distingue el concepto del consumidor, lo cambió. No sé si sabían eso. El marketing tradicional, el concepto del consumidor a raíz de otra nueva estrategia que ingresó que se llama train marketing. Eso lo miraríamos en otro momento. Pero ya no se ve el consumidor como tal, sino que el consumidor se divide en tres entes, digamos. Y estos entes pueden ser choosers, choppers y users. Choosers es el que selecciona, el selector de una compra. Chopper es el que paga y chooser es el que usa. Y no necesariamente el mensaje es el mismo para todos. Puede ser la misma persona, pero el mood es distinto en el momento que lo está haciendo. Entonces, ahí es donde se diferencia la calidad. Por eso tuvo necesidad de hacerlo, porque un ejemplo bien sencillo puede ser los pañales de bebé. Yo siempre pongo este ejemplo. El pañal de bebé. ¿Quién es el chooser? O sea, el selector de la compra, la marca, el tipo de pañal, el precio. Generalmente es la mamá. El chopper, a veces es la mamá, a veces es el papá. Y va a depender de su billetera. Y el user es el bebé. Entonces, yo no puedo hacer una campaña llamando consumidor a lo general, porque tengo que saber distinguir a quién va. Entonces, eso es en el marketing tradicional. Aquí en el marketing digital es igual, en el sentido de que yo tengo que aprender a seleccionar esa audiencia, porque entre más calidad de audiencia tengo a mis páginas o a mis aplicaciones, mayor será el porcentaje de conversión que tengo en compra. Entonces, el primer objetivo que tengo que tener, si quiero lograr todo lo que dice el concepto de marketing digital, es atraer, atraer visitantes, tanto en volumen como en calidad. Ahora, es bien difícil obtener calidad si no tengo volumen. Y ustedes saben que ese es un principio. Bueno, es un principio de ventas. Y la gente te dice, ¿querés alcanzar una venta? Pues, para poder tener una venta necesitas 10 prospectos, ya en firme. Y para tener 10 prospectos necesitas, por lo menos, hacer toques o buscar entrevistas con 25, 30, 50 personas. De 50 personas, 10 te escuchan, de 10 uno te come. Y así hay estadísticas diferentes, estadísticas, depende de la clínica de ventas a lo que vayan. Pero es igual acá. Entonces, es igual acá. La única cuestión es que aquí la forma de atracción es importante. Y de eso vamos a hablar con las herramientas SEO y SEM. En segundo lugar, el otro objetivo que tiene el marketing digital es convertir. Es decir, no solamente los atraigo, sino que tengo que convertir esas visitas en compras. Definitivamente. Si yo no logro que la visita se convierta en compra, estoy haciendo como la selección de El Salvador, juega bien bonito, pero nos mete el gol. O sea, el gol está en la conversión, en que me compren. Pero la compra o la venta, más bien dicho, tengo tres caminos para maximizar esas ventas. El primer camino es, como lo vimos anteriormente, incrementar la visita. Ese es un camino. Pues traigo más gente, lógicamente va a incrementar mis posibilidades o mis probabilidades de convertirlas en compras, porque tengo más visitas. El segundo camino es incrementar la tasa de conversión de visita. A pedido. ¿Qué es? Que si me visitaban 100 y antes me compraban 20 de 100, pues tratar la forma de que convertir, que esa tasa de conversión pase a 25%. Entonces, que de cada 100 me compren 25 o 30. Esa es otra forma. Y por último, y también no es despreciable, es incrementar el pedido promedio por cada compra. Probablemente me esté comprando el mismo 20%, pero antes me compraban 10 cada uno. Hoy me van a comprar 15. Entonces, estoy maximizando el pedido por cada compra. Ninguno es excluyente. De hecho, en las estrategias de conversión, lo que se busca es hacer una mezcla de las tres cosas. Incrementar las visitas, incrementar las tasas de conversión e incrementar el pedido promedio de compra. Cualquiera de las tres se puede lograr. ¿Qué tengo que hacer para eso? Estudiar a mi consumidor, tener buenos mecanismos de atracción y en segundo lugar, trabajar el proceso de compra. ¿Para qué? Para que mayor cantidad de clientes no estén comprando. El último objetivo es la retención. Es decir, como yo lo dije bien claro, en el marketing digital no se está haciendo marketing, si yo no tengo como objetivo claro la retención. Y esta retención también es lo que se le llama la fidelización. Esa es la búsqueda de lo que se le llama una dependencia sana hacia nuestros productos. Eso es lo que se busca. Que el consumidor o el chopper, como le podríamos llamar, tenga dependencia sana hacia mis productos o hacia mis páginas. Y esto puede ser a través de dos principios. La primera es lograr experiencia en la compra. Buena experiencia de compra. Y la segunda es crear un hábito de compra. Ambas cosas no son sencillas, pero sí son factibles. Ambas cosas pueden requerir cierta inversión adicional en desarrollo de marcas. Y ambas cosas, cuando uno aprende, generan siempre otros competidores. Porque así es. Entonces, en ciertos momentos de las dos, creo que lo más difícil es alcanzar el hábito de compra. Porque, sobre todo, cuando la persona no es un usuario de un tipo de producto, es más difícil alcanzar el hábito de compra. Yo recuerdo que cuando buscamos el bueno, cuando las transnacionales lo miden todo a raíz de tasas e índices, etcétera. La tasa media de uso de pañal en Estados Unidos era de cuatro pañales por día, por niño. ¿Verdad? Y de toalla húmeda era de un pañal por cada, una toallita húmeda por cada pañal. Porque se decía que cuando cambiaban al bebé hay que limpiarlo, haciarlo y hacerlo. Entonces, era una de las tasas famosas que se tenía. O los benchmark, por así decirlo. O sea, los objetivos habiendo otros países. El Salvador estaba lejos de eso. Estoy hablando de hace 20 años cuando lo, como empezamos a trabajar en el tema de pañales. Una de las cosas más difíciles es la creación del hábito de compra. ¿Por qué? Porque la pega húmeda estaba muy asociada solo a la limpieza del bebé y era un producto relativamente caro para ese momento. Entonces, se trabajaron en tres, fueron tres estrategias. primero, encontrar un producto calidad-precio que permitiera masificar el producto de un producto que fuera bueno y tuviera una calidad aceptable a un precio que lo pudiera comprar casi que cualquier persona. Estamos hablando de personas que trabajan y tenían sus bebés. Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto era encontrar otras opciones para crear hábito de compra. y esa era la parte más difícil porque la mayoría no estaba acostumbrado a usar eso. Y el tercer reto era el tema de la promoción, cómo promover el uso de la compra. Entonces, esas tres cosas lo que buscaban era lo que se hizo a través de inversión, pues, se invirtió en publicidad y etcétera, etcétera. La ventaja del marketing digital es que la publicidad es mucho más económica para alcanzar eso. Y el otro punto en tema de experiencia de compra tiene que ver con que yo me siento satisfecho cuando estoy haciendo una compra. No sé cuántos de ustedes han hecho una compra y después les da lo que yo le doy en llamar la goma moral. Híjole, qué regada, yo no estoy muy contento con lo que compré. A mí me pasó hace varios años con un paquete vacacional que compré que no, y no tengo tiempo para contarles la historia, pero lo que me quedó después de amargura porque me sentí arrepentido, sentía que prácticamente me habían engatusado y no había, no me había sentido con una experiencia de compra sano en ese momento y la, y el tiempo me lo demostró. Pero cuando uno siente y el consumidor, por eso le digo, pongámonos en los pies del consumidor, sentimos que nos sentimos satisfechos con esa compra, que ha llenado mis requisitos y mis expectativas por el precio que he dado, esa persona se siente con ansia de volver a comprar. Sobre todo en ese lugar donde se le ha dado esa experiencia de compra, hablando del tema virtual. Así que estos son los tres objetivos que busca el marketing digital. Ahora bien, para lograr el primer objetivo y aquí nos vamos a detener en el primer objetivo que es la atracción. Sí, Jocelyn, dígame. Tengo una pregunta. Bueno, no sé si es continuación de lo que iba a explicar ahorita usted, pero ¿cómo podríamos implementar estos tres objetivos? Ajá, los vamos a ir viendo en el transcurso de estas dos clases que faltan. Bueno. Y el resto, porque otras partes las vamos a ver más adelante, pero por lo menos en las herramientas digitales vamos a ver la atracción, creo que un poco de conversión y retención. Entonces, ahorita vamos primero con la atracción, ¿verdad? Bueno, está bien, gracias. No hay problema. Entonces, para lograr ese primer objetivo, el de atraer, el marketing digital dispone de dos recursos, el SEO y el SEM. Estos son los que son llamados recursos de posicionamiento en marketing digital. Cuando habla de posicionamiento es de obtener aquellos primeros espacios en las búsquedas de los principales motor de búsquedas que existen y esos dos son tanto la SEO como el SEM. Entonces, los vamos a ver uno por uno en esta noche que de eso se trata. Primero, veamos los dos conceptos que hablamos que eran, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que los vimos ayer? SEO lo vimos como parte de los conceptos del Internet en general y SEM lo vimos como parte de los conceptos que se refieren a marketing específicamente. SEO son los iniciales de optimizador o motor de búsqueda optimizada, algo así. You know, excuse me for my English, por si hay algún experto aquí en inglés, pero en la práctica es un conjunto de técnicas que lo que van a buscar es posicionar la página de tal forma de que cualquier buscador como Google pueda ser ubicada en diferentes posiciones dependiendo de las palabras claves que yo he permitido que sean claves para las búsquedas de mi página. Lo que tienen todos los buscadores es un modelo que se le llama indexación. Voy a tratar de no hablar tan técnico, pero la indexación es ese modelo que le permite al buscador realizar, valga la redundancia, la búsqueda en una forma rápida y en segundos. Y esa indexación se auxilia de las palabras claves o los keywords que están incrustadas en las diferentes páginas web. Acuérdate que esto es una telaraña de tal suerte de que cuando alguien entra a la página a Google o a cualquier buscador y pone una palabra como agua o venta de agua, pues me van a salir marcas como esta o como otras que lo que van a hacer es en pocas palabras este posicionar donde yo podría encontrar esas dudas o esas preguntas o esa necesidad que quiero llenar. Para eso se utiliza la ya eso ya viene dado el Search Engine Optimization perdonen por mi pronunciación ya viene dado en los programas de los buscadores. Lo que yo tengo que hacer es aprender a optimizarlo y a buscarlo. Y la otra es el SEM pues como estrategia en realidad es una estrategia específicamente de marketing porque aquí hay una serie de acciones que están asociados al posicionamiento en un buscador pero ya haciendo cierto nivel de pago para aparecer en las primeras búsquedas de estos buscadores. Valga la redundancia. Jocelyn. Nosotros podemos aplicar esa técnica para posicionar una palabra clave y se puede. Es correcto. De eso vamos a hablar ahorita. De cuál cómo podemos hacer por ejemplo el SEO que es el gratis. ¿Cómo puede hacer para aprovecharlo? Digamos usted Rosemary en una forma más eficiente para que sus páginas aparezcan o su página de su negocio aparezca en la primera posición. Entonces ahora vamos a ver en primer lugar el SEO. Algunas consideraciones básicas del SEO que quiero que veamos antes de empezar con algunos consejos de esto. Lógicamente nosotros no somos programadores web. Aquí la clave es escoger nosotros esas palabras claves para que puedan decirle al programador a la hora que esté haciendo mi página. Pero algunas consideraciones de SEO que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar estas técnicas son llamadas posicionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque ya de por sí todos los buscadores los traen incluidos estas técnicas. Lo que yo tengo que buscar es de qué manera aprovechar esas técnicas de búsqueda. Entonces por ahí hay una máxima en la web que no basta con tener una página. Hay que ser visible para los usuarios. Hace algún tiempo mis hijos mi hijo el varón estaba con la idea de meterse en un negocio y querían poner una página creo que todavía eso les hubiera dado dinero hoy para la pandemia. Le querían poner una página de auxilio médico. Les estoy hablando de hace más de 10 años. Él salió creo que en 2011 creo que salió. Sí, hace 10 años. Este salió de la universidad y estaban con la idea de poner esto invirtieron y todo lo demás y recuerdo que me dice gente que tenemos esta página y me la enseñó y estaba muy bonita bien hecha y la idea de esto es que la gente va a poder entrar y nuestro y cómo van a ganarle bueno el patrocinio va a ser a través de las doctores que quieran anunciarse acá me dice todo eso. Está muy bonita la idea. Excelente le digo y le pregunto mira y cómo y cómo van a ser para hacerse visibles como así me dice pues sí que no solo es que tengas la página cómo te va a encontrar la gente y se queda pensando que no hemos pensado en eso porque hay hay técnicas especiales le digo yo que te dan los buscadores para poder posicionarte cuando la gente ponga doctor en línea o doctores o cualquier otra cosa para aparecer porque si no nadie te va a encontrar entonces híjole y se fue a replante no sé parece que ya nos siguieron con el proyecto parece que lo intentaron manejar un año pero no sé qué pasó ya ni le pregunté y le voy a preguntar qué pasó porque sería bueno retomarlo y le hubiera dado dinero y para la pandemia de hecho esto ni nos imaginábamos que iba a haber una pandemia a pandemia de tipo global pero estas este máximo es importante que la tengan en cuenta no es solamente cuando tenga una página web y bonita etcétera que la hayan probado o que la conozcan ustedes hay que ser visibles para los usuarios a los que yo tengo interés que llegue tiene que ser visible para todos en segundo lugar que es bien importante considerar que estas técnicas permiten las primeras posiciones en los resultados de todos los buscadores las primeras posiciones no pagadas verdad porque para eso está el SEMO entonces tenemos que tomar en cuenta eso que es todas estas técnicas ayudan a eso la siguiente es que hay estudios que dicen que las primeras cinco posiciones en los resultados de búsqueda atraen al 72% de las visitas es decir que cuando alguien pone una palabra o un conjunto de palabras para buscar esas cinco primeras posiciones que salen en orden pueden tener el 72% de las visitas que se realizan a todas las demás las tres primeras atraen el 58% imagínese cómo está de concentrado esto es para los que saben de marketing como el famoso lineal de la zona caliente del anaquel que está comprobado que en el lineal caliente existe un 90% de posibilidad de que el producto que está ahí se venda y que al bajar el producto a dos peldaños adicionales puede caer la venta hasta un 20-30% está comprobado pues es igual aquí es igual entonces si nosotros queremos aparecer y tener resultados positivos tenemos que aparecer por lo menos no en las primeras cinco o siete posiciones siquiera entonces ¿por qué? porque esas primeras cinco posiciones alcanzan el 72% y las otras tres y las tres primeras todavía el 58% y algo más duro todavía de la quinta posición en adelante solo obtienen el 27% de los resultados y eso es porque alguien de verdad está interesado no encuentra no encuentra el producto que quiso voy a tener que creo que alguien se le activó el micrófono licenciado ¿sí? y esto se puede hacer por ejemplo si alguien busca algo en Facebook como usted mencionaba de un médico sí es igual ellos tienen su propio modelo de indexación pero es el mismo principio ellos tienen su propio modelo aquí lo que vamos a dar son algunos consejos ¿me explico? sí ¿verdad? no es exactamente solo digamos en el buscador de Google no en todos los buscadores todos los buscadores tienen el mismo principio de SEO ¿por qué? porque el posicionamiento orgánico es parte de es parte de su de su programa del corazón de su programa ¿me explico? es es como el índice de un libro ¿ok? no sé si me explico es el índice de un libro próximo índice porque lo que busca es organizar la información los datos que están ahí las personas lo que sea indexarlas de tal suerte que la búsqueda sea lo más fácil para el usuario uno de los grandes retos porque internet no funcionó los primeros años y ustedes porque están jóvenes pero los primeros años no se metía internet a ver tonteras pero casi no hacer eso es porque los resultados de las búsquedas eran bastante perdón la expresión bastante ridículos o la otra cosa eran súper ineficientes y lentos quien quien en realidad a partir de que en realidad se mejoró súper esto fue a través de Google Google vino a modernizar completamente el modelo de indexación ¿verdad? es de búsqueda y de encontrar las páginas y esa y ese pues de hecho se dice que el algoritmo de Google es el más es uno es como la receta de Coca-Cola es de lo más valioso que tienen ellos otros han tratado de invitarlo pero por ejemplo yo conozco no sé cuántos han tenido la oportunidad de entrar a las bibliotecas virtuales de las universidades hay hay varias bibliotecas virtuales de de universidades sobre todo la asociación creo que está la asociación salvadoreña de universidades hay ciertas organizaciones de universidades que tienen sus propias bibliotecas virtuales y que lo que sí da más son los famosos buscadores porque no te dan nada cuando uno quiere buscar algo y por qué porque la clave de ser la cuestión es el corazón de cualquier programa de este tipo cómo es que la información es indexada para ser presentada de dos formas en calidad y en forma rápida entonces todos los buscadores que están lo tienen y si un buscador no da los resultados la gente empieza a a dejar de usar esas esas plataformas así que sí lo tienen también ahora esto es alguna esas son consideraciones que lo tomen en cuenta porque es importante el SEO veamos ahorita el concepto de posicionamiento en la web o en la optimización de buscadores lo que lo que busca el SEO en pocas palabras es mejorar la visibilidad de mi página de forma natural en los buscadores donde mi página o mi empresa etcétera en los buscadores donde en cualquier buscador donde es aplicado eso es lo que busca posicionamiento y eso es lo que trata definitivamente no vamos a conocer los algoritmos pues las partes técnicas no se conocen nosotros vamos a seguir ciertas estrategias o técnicas genéricas que nos van a ayudar a desarrollar y aprovechar eso y aquí es donde hablamos de las principales estrategias de posicionamiento en la web esto si es ya de lo que nosotros podemos hacer para aprovechar esas técnicas que ya están diseñadas el primero es el tema del contenido de hecho vamos a ver un tema solo de contenido y parece que hay un curso solo de contenido se ha comprobado que entre el contenido de más calidad y más relevante mejora la posibilidad de ser encontrado ¿por qué? porque un contenido de calidad y relevante que muchos usuarios comienzan a comienzan a leer y a visitar esto genera como como un ranking de visitas y ese ranking de visitas me posiciona como una página web de calidad ¿me explico? por eso es que las personas que tienen que escriben bien que tienen contenido relevante que le gusta la audiencia rápidamente logran posicionamientos buenos posicionamientos en la web por eso mismo y por eso en muchas ocasiones le piden también a usted dale like si te gusta porque quiere decir que el contenido es de calidad y es relevante entonces esa es la primera estrategia y eso sí lo podemos manejar nosotros ¿verdad? desarrollar contenido que sea de calidad y que sea relevante cuando quiere decir que sea relevante es que le sea interesante para las personas que lo están viendo hay una una de las cosas que más surgió efecto en el periodo de la pandemia fue el tema de la salud y andaba tanta gente escribiendo de salud que uno tenía que aprender a distinguir qué contenido era de calidad y qué era contenido era copia o era a veces habían cosas de otros años habían cosas que eran mentiras un montón de cosas entonces entre más sea relevante ese contenido y tenga calidad pues más visitas voy a tener y eso automáticamente como dijo Jesús al que más tiene más se le dará pues así es la web también imagínense más tiene más visitas logran y más gente y usted va ganando más posicionamiento en la web otro tema que se ve se ve a veces de segunda pero creo que es súper importante es la redacción y la ortografía y a veces no le ponemos coco en eso tristemente el tema por ejemplo si hablamos de la ortografía pues antes no es porque no sea viejito pero si se recuerdan pues lo que ya vieron la familia ingas y todo eso saben que ortografía era una era una materia completa en la universidad en la universidad perdón en la escuela y en el caso por lo menos a mí me reglaban reglazos y no escribía bien una palabra no eran tales de regañones ni mala nota era un reglazo por cada palabra mal escrita pues no es así entonces gracias a Dios pero están los están los correctores ahí en los en los diccionarios pero a veces ni eso le pasa a veces ni siquiera eso y yo le digo porque yo tenía la posibilidad de ser asesor de tesis y una ortografía pero no licenciado que Dios mío lo mismo pasa con la redacción yo molestaba a unos jóvenes de la universidad y yo dije que le iba a contar siempre donde pudiera esto y les decía no hombre esa tesis a mí me cuesta les decía si yo me hubiera grabado otra vez ¿por qué? porque prácticamente yo en tantas correcciones de ortografía y de redacción que les hacía que después ya no les dije nada simplemente yo volví a redactar el párrafo porque no se entendía nada entonces y así pasa a veces en internet entonces hay que cuidar de eso y la otra cosa ya tiene que ver con ese con ese target o con esa ese consumidor metal que querramos llegar hagamos unas preguntas dudas que normalmente tienen esos futuros compradores pongámonos en el plano de ellos ¿qué cosas pueden tener de dudas? ¿qué cosas pueden estar buscando? ¿qué preguntas pueden estarse haciendo? de tal manera de que yo vaya adelante de ellos pero eso implica investigar conocer investigar sabiendo lo que estoy lo que estoy yo lo que estoy vendiendo hubo una una persona en unos cursos de estos este ya mi tercer curso ahorita que me decía mire yo vendo mi esposo realiza hace muebles de metal muebles de metal y queremos meternos en esto y todo eso excelente entonces ¿qué cosas puede preguntarse alguien o qué dudas le decía yo tiene alguien que quiere comprar muebles de metal para qué lo va a querer jardinería decoración etcétera qué preguntas puede tener y usted se las va a adelantar porque eso va a lograr más fácilmente encontrar el contenido relevante para esa persona en segundo lugar son los famosos keywords y aquí las palabras claves o como se le llaman palabras claves tenemos que definir esas palabras con calidad pero también por cada sección de mi página cuando digo por cada sección todas las páginas tienen diferentes secciones está la introducción está la parte la parte del cierre o la venta está la parte de contenido etcétera etcétera tengo que tener claro las palabras y preguntarme si yo quiero hacer si yo voy a buscar esto qué voy a poner si lo que yo tengo o tú conocí a otra persona que tenía un servicio funerario qué preguntas imagínense que es difícil eso qué preguntas pueden tener las personas que quieren un servicio como el mío una funeraria y son cosas que se dan o cómo cómo ayudar a la gente que me encuentre entonces es definir los keywords es importantísimo en esto y es algo que sí yo puedo hacer ¿verdad? y lo siguiente es el uso correcto de los enlaces aquí es donde se utiliza a veces lo que se deben llamar el marketing de afiliación o los convenios o las alianzas o el cobranding le llaman incluso otros pero esos famosos links que le dan el mismo a la página y yo puedo hacer que el usuario esté navegando dentro o fuera de mi página o afianzarme de otras páginas para que me visiten a mí entonces los links o los enlaces pueden ser textos imágenes y puede ser interno o sea dentro de la página dentro de la misma página o externo utilizando el marketing de afiliación o incluso utilizar las redes sociales ya vamos a ver bastante vamos a hablar un solo de social media marketing hay un tema de solo eso pero estas tres estrategias de posicionamiento son sencillas pero no fáciles como explicarles es decir sencillas porque cualquiera dice ah si contenido keyword hizo correcto si es cierto pero desarrollar contenido no es fácil sobre todo porque el contenido tiene que estar en continua renovación no voy a escribir algo bien bonito y después me olvido de eso no es así en segundo lugar los keywords es de pensar y sentarse a pensar claramente cómo es que están buscando mis productos o mis servicios si es posible llamar a otras personas encuestar las familias parientes etcétera y preguntarle para poder tener esa habilidad de poner los keywords más correctos y el otro son los enlaces donde yo me puedo auxiliar de mis redes sociales o también auxiliarme de otros de otras páginas utilizando marketing de afiliación verdad preguntas hasta ahorita todo bien todo azul otras tres estrategias esto de los metatags son como etiquetas virtuales que utilizan los buscadores para identificar una página esos famosos metatags fueron son diseñados y fueron fueron comenzándose a utilizar a partir del uso del html verdad que utilizan el tag el tag no sé qué entonces los metas se convierten en el como explicarle en el primer enlace de búsqueda de cualquier página y generalmente se configuran al momento de crear una página por ejemplo en las páginas creadas con html se cree y se dice que tienen más posibilidades de ser encontrados los metatags por los buscadores por ser en un lenguaje eminentemente natural los principales que hay son el tag tile que es el título de la página es decir un título que sea llamativo un título que me evoque lo que voy a vender por ejemplo hay hay metatags que pueden evocar consumo o pueden evocar experiencias etcétera etcétera todo va a depender de cómo quiero vender yo mi página web y eso es bien interesante buscarlo porque hay hay páginas web me gusta una déjenme recortar una por ejemplo este esta gente ahorita que ha comprado las veraneras es un grupo de es un grupo de hoteles que han comprado las veraneras pues tienen una un título de la página web acerca de de la diversión etcétera etcétera que que es llamar a la diversión llamar a la a la al relax y al descanso entonces esa ese 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 título de página web es el que enlaza rápidamente con el keyword y enlaza rápidamente con la bus con el buscador otro tag que es importante es el tag description el tag description lo que te dice una breve descripción del contenido de la página qué es lo que contiene y los tag keywords que son las mismas palabras claves que hemos estado viendo entonces esto tiene que se configura a la hora de crear la página y tengo que hacerlo claramente y bien específico para poder tener los mejores resultados otra estrategia de posicionamiento es el dominio el dominio es el nombre que que le doy a mi página que sea fácil de comprender y de recordar por ejemplo a mí siempre me llamó la atención esto que se apropiaron del salvador punto com quien no sabe de su país el salvador punto com y es el diario de hoy entonces obtener el dominio es una de las de las estrategias más importantes que yo puedo tener a la hora de crear mi página porque prácticamente así es como quedo yo identificado para toda mi vida es como ponerle un nombre feo a alguien cuando nace y toda su vida va con ese nombre si pone un nombre bonito rápidamente buscable que sea claro y sea le llaman mnemotécnico es decir que sea rapidísimo de encontrar y de asociar es más fácil obtener un posicionamiento rápido en la web y el último es el tema de la navegación definitivamente si yo tengo mayor cantidad de visitas y la gente siente que mi página se descarga en una forma rápida que no es una página que se que se tarda un montón en estar cargando sino que se puede navegar y la gente disfruta estar en esa página eso también causa el elemento de permitir que los mismos indexadores le ayudan a reconocer que es una página que es fácil de ubicar y por lo tanto ubica automáticamente en las primeras posiciones de búsqueda como les digo todas estas son cosas que nosotros podemos hacer tal vez no sabemos cómo funciona el moroño de técnicas allá adentro solo ellos lo conocen pero si son cosas que al hacerlo se ha comprobado que mejora el posicionamiento orgánico de mi página preguntas hasta aquí dudas quejas o resentimientos algo que agregar yo tengo una pregunta diga yo no sé si va a explicar el cómo poner un nombre en posición de de buscador no específicamente no porque no o solo o solo influye en por ejemplo el ejemplo que ponía usted el salvador punto com solamente se trata de poner un nombre ese es para el dominio verdad ese es para el dominio los keywords hablando de los keywords o los metatags se van a aplicar dependiendo del tipo de página que yo me estoy enfocando por ejemplo si mi negocio o mi empresa o mi organización tiene ciertos propósitos objetivos tanto los metatags como los keywords tienen que ir en relación de eso me explico vamos a como les decía ajá ok eso también va de la mano en lo de la SEO si todo esto es de la SEO todo esto son estrategias de la SEO ajá vaya pero o sea nosotros como digamos emprendedores por ejemplo queremos poner un nombre o sea nos tenemos que basar más bien en poner un nombre atractivo para que se aplique lo de la SEO y lo de las que lo busquen a uno correcto es como es como poner una marca me explico es que yo me había equivocado es como pensé que perdón pensé que era como no sé configurar algo en internet no precisamente no no es que eso ya está dado donde donde si le van a configurar la hora de quien le haga la página verdad si la persona que le haga la página pues que son expertos en eso en programar las páginas y hacer páginas web usted pues si le van a preguntar mire y que quiere que va a hacer ellos generalmente le dicen a uno y le dan sus consejos cuáles son keywords que desearía a qué se dedica generalmente hay una entrevista pero usted si tiene que tener claro cómo quiere que la busquen entonces yo quiero que me busquen por esto para que se aplique lo de la SEO para que se la aplique ahí y es automático el SEO ya está dado ya existe si ya comprendí gracias no hay problema creo que hay dos personas más que querían participar sí Jolly Jacqueline tengo una consulta usted dice que cuando uno tiene el dominio verdad lo hacemos con él y así así quedamos ya pero qué pasa cuando cambiamos de un proveedor de hosting hay algún riesgo de que se pueda perder el dominio o cómo hacer para no perderlo mire honestamente experiencia en ese sentido no he tenido yo tengo entendido que el dominio lo puede mantener independientemente del hosting de hecho pasó algo bien divertido no sé si se dieron cuenta hace ya varios años y es que el tribunal supremo electoral se quedó sin hosting porque no pagó y no sabían que habían pagado y se le desconfiguraron como es automático y sus siglas eran siempre TSE punto go y no recuerdo que hubiesen cambiado el nombre del dominio incluso cuando tuvieron que renovar o no sé si cambiaron el hosting entonces no he tenido experiencias en que pasaría así honestamente pero si le puedo investigar eso sí este que pasaría así pero si recuerdo esa experiencia porque ahí sí que causó hasta gracia y me me va pero si pasó será como unos que hace unos tres o cuatro elecciones que todos estaban y de repente salió en el diario y todo eso se cayó la página y ya sabía por qué y era porque no habían pagado el hosting verdad y lo que tuvieron que hacer es que este tuvieron que volver a recontratar hicieron y un par de días lo volvieron a levantar pero sí ha pasado el otro caso es el caso del hermano Toby que tenía www.tabernáculo.net creo que creo o era o era otro no recuerdo pero igual le pasó no sé si porque no lo pagó no puedo decir eso pero se cambiaron de hosting y mantuvieron siempre el tabernáculo punto lo que cambió ese hosting pero sí le puedo le puedo investigar específicamente porque en mi experiencia nunca lo he vivido verdad sí como hay un espacio de tiempo que queda fuera de la navegación verdad entonces ahí podría ser que alguien tome ese ese dominio buen punto buen punto podría ser tiene razón pero experiencia yo nunca la he tenido a eso me refiero sí gracias ok perfecto entonces ahora vamos a hablar así aquí está ahora hablemos del SEM a pesar de que existe la estrategia SEO definitivamente ya son orgánicas como lo decía y ya vienen dadas muchas empresas lo que hacen es pagar a los buscadores para obtener las mejores posiciones eso es lo que se llama la estrategia SEM de ver alguien más Rodrigo dice la información para traer la información tendría que ser corta sí es que lo que pasa es que estamos hablando de que las estrategias SEO ocupan todo ese conjunto de cosas que acabamos de hablar para poder utilizar ya eso que ya tienen todos los buscadores por eso es gratis la diferencia es que aquí es donde podemos hablar de las keywords o palabras claves más los metatags más el contenido y todo lo demás que hemos visto todo eso combinado me da una buena posición ah perdón Rodrigo perdón si ya pasamos asistencia pero voy a volver a pasar no se preocupe perdón ok este vaya entonces aquí tengo un ejemplo de las estrategias SEM por ejemplo cuando yo busco viajes o agencias de viajes en el buscador me aparecen no sé si lo alcanzan a ver me aparecen unas primeras posiciones y que bien aparece que se nota que son anuncios y en muchas ocasiones dice anuncio patrocinado o cosas así estas son ubicaciones pagadas o patrocinadas a través de SEM pero esto también no solo porque yo pagué más voy a tener la primera posición en este caso San Martín o tú el primero y tu campo el segundo depende de lo que pagó no necesariamente ya vamos a ver por eso es que hay que aprender a combinar no solamente el SEM desde el punto de vista de que porque yo pagué más voy a tener mi primera posición y aquí abajo están lo que se deben llamar las ubicaciones orgánicas es decir aquellas que aparecen orgánicamente lógicamente si yo pago y también tengo una buena ubicación orgánica me va a aparecer aquí también eso es lógico porque este por así decirlo es al estilo Will Salgado de hecho y este es lo que sale a través del pago eh ah correcto cambio de ISP o cambio de hosting muchas gracias Francisco gracias por la aclaración ah pues no todavía no no se tarde mucho también como dice Joseph bueno ahorita vamos a hablar del SEM pero aquí les quería una idea más o menos gráfica de cuál es la diferencia para que lo vean en los buscadores aquí también vamos a hablar de algunas consideraciones claves en el SEM en primer lugar que tiene estas tienen un esquema que se conoce como PPC o sea pago por clic es decir yo pago por la cantidad de clics que se dan en esa posición en el que me estoy ubicando ese es el esquema que utilizan la mayoría de buscadores para poder hacer un pago si muchos de aquí estamos comenzando a emprender y no es muy caro pero mucha gente no tiene ni siquiera para invertir en esto entonces vamos a ver por las estrategias SEO pero si usted tiene un presupuesto de inversión en esto bien puede utilizar el famoso pago por clic y cada buscador tiene su Google Business o creo que el otro es Facebook Business creo que se llama también su área específica como para hacer contrataciones ya de publicidad a través de de las posicionamientos en la SEM ahora como se posicionan los anunciantes es bien claro dejarlo esto no solo va a depender de quien paga más en realidad es una combinación es como una especie de de fórmula matemática entre lo que se está pagando más el posicionamiento natural encontrado en la web o sea que el los algoritmos cuando hablamos de algoritmos y esa esa palabra no lo puse en en los en las expresiones de internet algoritmos es en la es la escritura de un software o de un programa para realizar cualquier cosa por ejemplo puede ser un algoritmo que me permita desarrollar una planilla que me permita hacer descuentos que me permita hacer facturación etcétera entonces en realidad es un programa pero la diferencia es que es es el programa escrito entonces los algoritmos de búsqueda de los de los de los buscadores valga la redundancia ellos mismos agarran cuál es el posicionamiento natural que tiene más el pago esta combinación es lo que permite definir dónde es que va a aparecer en la posición que va a tener mi página web cuando yo estoy pagando claro siempre en la primera verdad entonces en primer lugar los posicionamientos se van a se definen por la oferta es decir la cantidad de dinero que el anunciante está dispuesto a pagar por cada clic eso así así viene dado en la mayoría cantidad de buscadores pero también por otro lado el posicionamiento se define por la calidad del anuncio de tal suerte que los buscadores van evaluando a partir de ese número de clic que se le dan y los keywords que se tienen adentro una combinación entre las dos cosas para ubicar el anuncio en una u otra u otra posición aquí no es como quien diga mira te doy tanto para que me pongas en la primera como ocurre en el supermercado en los supermercados por ejemplo el modelo de calleja yo quiero tener cabeceras de góndola exhibiciones adicionales raca 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 se le paga un conjunto y esta verdad y en walmart lo que hacen son ofertas si yo quiero le llaman actividades promocionales si yo quiero ofertar y poner un precio con un descuento bien profundo pues tengo derecho a tantas cabeceras a tantos espacios adicionales eso ya viene en el negocio en los supermercados entonces no es tanto así sino que aquí lo que lo que realiza el modelo de de la estrategia SEM es el que el que paga por clic en la cantidad de pago que desembolso pero también la calidad de mi anuncio de tal suerte que si yo estoy pagando pero no tengo una calidad de anuncio bueno la gente no me visita la gente no le gusta no lo ve etcétera no necesariamente voy a estar en la primera posición entonces es una combinación entre las dos cosas esto es bien importante que lo tengan en cuenta porque si quiere desarrollar yo espero que así sea ya quiere tener un presupuesto de ubicación y de posicionamiento es bien importante que lo tomen en cuenta que no hay que descuidarse de la calidad del anuncio o de la calidad de la de la información y de los keywords que le voy a poner a mi a mi página cómo voy a iniciar una estrategia SEM y y aquí este yo quiero dejar aspectos bien generales ¿verdad? independientemente de la web o del lugar en que lo vayan a hacer son aspectos generales de cómo cómo se recomienda desarrollar una estrategia SEM como les digo en primer lugar yo tengo que tener claro de que ya mi negocio está en camino que quiero obtener la posición que el centro de mi canal va a ser la página web y estoy invirtiendo en eso ¿verdad? claramente como lo pudiera invertir en un periódico o en cualquier otra cosa entonces si Jacqueline Roxana Hola solamente quería comentarle que ahora ya se puede crear páginas en Google My Business gratis ¿ah? ¿ya se puede? sí ya se puede pero de seguro más adelante no crean no hay almuerzo gratis o sea yo creo que algo le van a sacar entonces a veces lo que hacen es aprovechar la la información que se genera a partir de ahí ¿verdad? pero qué bueno que nos diga eso sobre todo porque creo que la mayoría aquí somos emprendedores que vamos comenzando digo eso porque yo soy un marido oprimido y mi esposa tiene un emprendimiento y está comenzando en esto también entonces le digo pues aprovechamos esta estrategia porque la mayoría las cosas que salen así hay que aprovecharlas ¿verdad? ahora si ya vamos a hablar de SEM ya es porque tenemos un presupuesto yo recomiendo que haya un presupuesto y que haya una medición del resultado me explico que ya tiene que ver con otro tema que se llama la analítica ¿verdad? que yo en el otro curso lo di antes porque consideré que era importante mirarlo antes pero ni modo aquí me lo metieron antes me lo metieron la analítica después pero tengo que medir esto porque todo esto es una inversión y como toda inversión hay que ver el resultado entonces hay que medirlo entonces el primer la primer paso para iniciar una estrategia SEM es que tengo que definir bien claramente cuál es mi público objetivo y aquí sí tiene que ser bien claro cuántos usuarios existen con aquellas características que van a hacer mis clientes ¿verdad? ¿cuáles son los hábitos de compra? ¿cuál es la forma en que utilizan los buscadores? ese tiene que ser bien importante definirlo claramente segundo definir los objetivos que tengo con mi página y fíjense que esta es una de las cosas que se miran bien triviales porque cualquiera dice no si para algo tengo página no es que no es eso hay muchos que comenzamos en esto haciendo páginas sin saber lo que queríamos hacer entonces no lo digo por ustedes pero muchos empezamos así que jugando que no sé que a ver que sale pero se ha comprobado que aquel que tiene bien claro los objetivos le sale más fácil desarrollar las estrategias y ver los resultados entonces aquí tenemos que definir claramente qué queremos con mi página por ejemplo si yo quiero tener al final un listado un registro de futuros clientes o prospectear entonces tengo que buscar que el cliente o el que visita me dé sus datos ¿qué quiero lograr? enamorarlo a través de video o de contenido que lo tengo que hacer ¿qué quiero lograr? comprar en línea entonces tengo que buscar que ese gol se meta si no es nada sirve entonces tengo que tener bien claro cuáles objetivos quiero con mi página puede ser él o los pero tiene que estar claro y la segunda cosa es cómo voy a medir el éxito bien porque si no no voy a saber si el objetivo lo cumplí por ejemplo es en el caso de que lo que yo necesito es tener un prospectear hay unos hay varias páginas que yo me he metido porque para determinar buscar algo por ejemplo estaba buscando unos artículos como nosotros somos distribuidores entonces quieres más información de nosotros llena los datos y te contactaremos ¿ya? y ahí te contactan entonces lo que está llenando es un registro de futuros clientes o prospecteo entonces ¿cómo lo vas a medir? por la cantidad de registros llenos por el número de visitas por la cantidad de compras etcétera etcétera tengo que tener no solamente mi objetivo sino cómo lo voy a medir porque si no no voy a saber si estoy alcanzando los resultados así que por favor tengamos bien claro lo que queremos con nuestra página web ¿verdad? mucho de esto se da por ejemplo en los software yo andaba buscando un software especializado en administración de espacios y relleno de muebles sonía su trabajo bastante y me decía contáctame después te mandamos un asesor y así fue como me contactaron y tienen mi registro y hay una que porque tiene como tres o cuatro registros hay una compañía inglesa que todavía me manda y ahí la tengo porque tarde o temprano vamos a requerir una licencia de ese software que no son baratos por ejemplo que compramos costó 15 mil dólares el otro que habíamos cotizado 8 mil este me lo dan un poco más barato y es bastante bueno pero como no lo conocíamos yo me decidí más por lo viejo conocido como dicen y ese fue un encargo que me ha dado la gerencia de la empresa entonces este pero es bien claramente las páginas de estas empresas me decían si te vamos a visitar no llegué a lo loco a buscar sino que ellos me presentaron rápidamente lo que lo que hacían ver su software pero si quieres más información llena esta revista prospectea entonces como lo voy a revisar mi éxito por la cantidad de registros número de visitas volumen de compra lo que sea pero hay que tenerlo bien claro y lo último es que como ya tengo presupuesto mi empresa tiene que tener una organización adecuada y aquí es un poco complicado cuando comenzamos como emprendedores porque el emprendedor yo les decía en un curso que di que di de empresa que si bien es cierto son cinco áreas funcionales la diferencia del emprendedor es que él lo hace todo él vende el produce el como se llama va a hacer la entrega hace el cobro y lo guarda en el banco entonces uno de emprendedor así le toca como dice toca la campana llama misa da la prédica recoge la limona hace de todo entonces pero ya con con una estrategia SEM es bien importante crear una organización generalmente en las empresas donde ya se utiliza y ustedes ven esas empresas donde ya se está utilizando una estrategia SEM ya el equipo que desarrolla la estrategia es un equipo multidisciplinario porque tienen especialistas en comunicación por el tema del tráfico que se atrae la atracción y todo lo demás y las estrategias SEO técnicas técnicos en software también que son los diseñadores de páginas los diseñadores multimedia los expertos en analítica para medir el resultado claro vuelvo a insistir como nosotros como emprendedores tenemos que conocer un poquito de cada cosa ¿cuáles son las ventajas que tiene una estrategia SEM bien establecida? en primer lugar obtengo tráfico de calidad ¿verdad? porque como tengo bien claro mi público objetivo es más fácil alcanzarlo y logro cumplir las expectativas de los buscadores en segundo lugar logro un proceso dinámico porque a través de la calidad y los cambios yo logro que los buscadores identifiquen esos sitios que son más visitados y logran mejor posicionamiento entonces yo estoy yo mismo hago un proceso dinámico y por último y eso creo yo de lo más importante estoy continuamente presente en la página en la web entonces eso como resultado de crecimiento de mis negocios tanto en los clientes actuales como en los futuros compradores porque al tener presencia continua en la web me hace visible no acuérdense que no solo basta tener una bonita página me tienen que encontrar ¿verdad? y finish hoy me cansé no sé por qué me emocioné mucho ¿preguntas? ¿dudas? me preocupa cuando no hablan este consulta en dinero dale y no sé si vamos a ver algunos no sé si software o algo para hacer embudos de venta o algunas herramientas eso sí vamos a llegar a ver fíjate que no lo veo yo en el programa y yo no sé si podría hacer alguna herramienta si me salgo un poquito del programa si yo puedo pues lo vamos a adicionar ¿oíste? perfecto porque como solamente es una hora ¿verdad? menos de una hora mira ahorita son los ocho minutos después y empezamos antes empecé con los primeros como creo que cuatro minutos antes empezamos a tomar listas con los primeros nueve minutos sí sí entonces es bien complicado este pero pero déjame ver ok si hagamos una cosa escríbimelo para que no se me olvide porque con esto de las cosas no quiero parecer ¿verdad? de acuerdo no quiero no aquí a mí personalmente no quiero parecer presidente así que mandámelo porque si no es este maestro que sacaba entonces gracias este alguien más levantó la mano ahí o quieren ver miramos ya la asistencia antes de ir ah es cierto la asistencia Carlos Eduardo ya llegó Vigil no Ilcia Evelyn llegó no llegó Jaime Jaime Remberto me acaban de hablar ok José Daniel Márquez Crespín negativo aquí estoy ahí está ah vaya perdón ok sí acá estoy perfecto este Josué Samuel Reyes Castro negativo Carla María hoy no ha venido Carlita siempre la veo por ahí soy yo buenas noches presente ah vaya pero no es verdad que no había estado temprano no entré tarde entré como diez minutos tarde que ni Vanessa aquí me la tienen amarillo pero que se retiró Nathalie Beatriz López Medrano Nathalie no vinió Rodrigo Eduardo Rojas Castro también Rodrigo por ahí estaba preguntando hola Rodri estaba preguntando verdad sí es que entré un poquito tarde ah pues sí alguien más que no haya mencionado hermanos míos no sé si me puso a mí Jaime Remberto sí Jaimito ahí te puse ya está bien está en la gasolinera y está caro aquí me quedé lleno de clase y a cómo está la gasolina la gas hombre está cara está a 4.15 la super no la 4.31 la super 4.15 la normal y el diésel 4.14 gracias por el reporte la televisión nosotros vaya pues gracias gracias sí sí rodrigo ¿cuándo tenemos que estar resolviendo la la segunda tenemos hasta el viernes ah ok el viernes el viernes hay clase verdad cómo no este viernes sí ay de verdad sí lo siento Jacqueline yo también yo quiero descansar yo no he tenido descanso yo también sí hombre lo siento toda la semana va a haber clase hoy toda la semana sí la otra semana también y la última es la que vamos a hacer hasta jueves parece pero le voy a confirmar les parece chivo ah pues gracias también bendiciones perdón por la tardanza hasta luego buenas noches buenas noches bendiciones chau 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 chau